de nuestro país, pero mientras tanto, antes de sentarse en el sillón rojo del valor de la verdad, Fiorella Alzamora, Alzamora de Anovio, bueno, se puso histérica al quedarse encerrada en un camerito. Bueno, tiene que la estrofobia la mujer, adelante, Fiorella Alzamora. Con la cara de Yo no fui, junto a su perrito, sí que va a hacer rodar varias cabezas contando su verdad en el sillón rojo. Peloteros, chicas reality y su ex amiga Grace Becerra, serán los damnificados. ¿Acaso le terminará de quitar la careta a la rubia? El sábado lo sabremos. ¡Miren! Ahí va Fiorella rumbo al sillón, pero antes se mete a este camerino, cierra la puerta y pasó algo inesperado. De la nada, esa puerta ya no se podía abrir. ¡No! ¡Ay! Todo un despliegue para abrir esa bendita puerta, tras los gritos de Fío, pero luego, vamos a ver cómo salvaron al alzanobios. ¡Ay! Antes leamos lo que Beto tuiteaba de esa rara emergencia, ya que no podían empezar a grabar con Fiorella. Extraña emergencia en el valor de la verdad. Concursante Fiorella de Zamora se ha quedado encerrada en el camerino con el productor. Ahora tratan de romper la chapa con Comba. Nótese la angustia del zorro supe, que dejó olvidado adentro su maquillaje. No es broma. Están tratando de tumbar la puerta porque Fiorella sufre de claustrofobia. Al toque en las redes, se hablaba de la encerrona de Fiorella. Fiorella de Zamora atrapada en camerino. Fiorella de Zamora grababa en el valor de la verdad, pero quedó encerrada en camerino. Así que el cerrajero tuvo que actuar. Rompían la chapa con la Comba y los gritos de auxilio se dejaban escuchar. ¡Auxilio! Beto nos contó que sus gritos lo alertaban más. Todo indicaba que al Zamora sufría de claustrofobia. Es una situación dramática porque se juntaron dos claustrofóbicos en un camerino que como sabes es muy pequeñito. ¿Pero cómo se da una situación así? ¿Qué hacían encerrados? Parece que la chapa se trabó. Ellos por alguna razón quisieron privacidad, ¿no? No sé. Y ha sido dramático porque había gritos del interior. Los dos gritaban. Uno estaba más desesperado que el otro. ¿De los dos gritaban? Sí, 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 porque son cachos óvios. Y se ahogaban, se ahogaban. No te era que... Tenía razón, Beto. Esos gritos eran porque Fío se ahogaba. Al fin, el serajero abrió la puerta. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Hola, por favor, saluden! Y así terminaron por salvar a la alza novios, quien abrazó al toque a su amiga y no al zorro, quien estaba más cerca a la puerta. No, yo le dije, no cierres la puerta. El perrito Kuki recuperó a su madre. Después de esto es como una señal, ¿no? Es como cuidado que puedes... Tienes que valorar tu libertad. ¡Qué bueno! ¿Será la maldición de Stephanie Valenzuela o de Grace Becerra? ¿Quién, por cierto, no dice ni pío al enterarse que la Cusete Fiorella estará en el sillón rojo? Después de facturar, la rubia ya no abrió su boca. Obvio, no había banner. ¡Gracias, Fiorella ya se va a sentar en el valor de la verdad! ¡Ya lo ha confesado! Nada. Se va junto a su chellorón, cruza la pista y se va con su nuevo Fercho Benjamín. ¿Gracie animará a devolverle la visita a Fiorella en el secta El Valor de la Verdad? El sábado lo sabremos. Todo puede suceder. Lo que sí podemos decir es que Dios coja confesados a los aferes de Fío, a su ex manco, peloteros varios y a Stephanie Valenzuela, quien aparentemente le habría bajado a su pelotero Diego Jiménez. ¿Cómo vemos en la foto echadora? Eso podría ser verdad. ¡Auxilio! Si Fiorella pedía auxilio histérica porque se quedó encerrada, esta vez los damnificados que echarán el sillón rojo harán lo mismo. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió ahí? Y todo lo que el zorro aún tiene por contar cuando nos volvamos a encontrar. Recuerda, nos encontramos también en Twitter y en el Instagram con la misma dirección, Rod González L. ¡Publicidad! ¡Corte! Y volvemos a seguir.